... ... ¿Quién no ha probado las cemas de tingüindín? Las empanadas, los picones, las aguacatas... ...tan ricas de esta ciudad. En la época invernada se antoja con un chocolatito, con un café, con un té. Y yo voy aquí por la placita, en la etapa de la contingencia sanitaria, amigos. Y quiero compartirles este momento histórico para ustedes, pero también para la comunidad aquí de Tinguindín. Pueden apreciar ustedes, queridos amigos, que la plaza se encuentra clausurada. La otra vez que vine, sí estaba abierta, ahora no. Vean ustedes, hay algo de movilidad, hay algo de personas. Y digamos que las autoridades han dictado algunas normas de distanciamiento social, los cubrebocas, la clausura de espacios públicos. Y junto con el distanciamiento de dos, tres metros de cada persona, el cierre de establecimientos, iglesias, escuelas. Pero miren, quiero mostrarles que esta plaza lo se limpia. Bueno, estamos prácticamente ya en la última semana del mes de enero del año 2021. Pues sí, ya vamos a un año prácticamente de estar con esta pandemia. Y pues, cobra especial relevancia en este estado donde las medidas se han exacerbado y que vienen a impactar la movilidad, el comercio, la economía y todo el estadio. Y voy a ver si encuentran entonces unas semas de tingüindí. Tingüindí, que es un pueblo típico, se caracteriza por la agricultura, cultivo de aguacate, principalmente. Tengo unas frutillas por ahí y más. Y miren, ya tenemos aquí un puestecito de atole de grano. Y voy a ver si hay las semas. ¿No veo semas o si hay semas? A ver, déjala ver. Ay, caramba, no. No veo semas de tingüindí. No hay, no, salieron las semas. Nada más, el atole de grano. ¿No? No hay. Vamos a ir hasta la panadería. Rafa, nos vamos a ir hasta la panadería. ¿Dónde están? ¿Dónde? En el fondo. ¿Allí? ¿Se ve que hay semas? Sí. A ver, vamos a ver. Y miren, aquí es el letrero de identidad. Luce muy, muy representativo, muy bonito. Eh, las casas. El aguacate, el templo. Bien, vamos a ver acá. Por acá hay. Déjenme ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Disculpe, ¿de qué panadería es este pan? Es de la panadería espinosa. ¿Y si están buenas? Sí, están buenas. ¿Está usted segura? Sí, pues yo. Oiga. He probado. ¿Y si me da la prueba? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, traigo aquí al mejor, a ver. A ver, mira Rafita. Esas son del mismo, igual que las otras, ya más el tamaño. Nada más el tamaño. A ver, vamos a ver, Rafita. Agarra un pedazo. Semas de la panadería espinosa. A ver, déjeme ver A ver Rafita, pruébalo ¿Estas qué valen? Estas valen 7 ¿Y estas? Esta vale 30 ¿Y estas? Y la mediana vale 20 Esta vale 20, esta vale 10 Esta vale 7 ¿Estas qué son? Esas es empanadas ¿De chila cayote? Chila cayote Vamos a ver acá ¿Y estas? Conchas ¿Estos? Este es aguacata y de canela ¿Cuál está más bueno de todos? Esto A ver Dígame No, pues todos están buenos ¿Estás segura? Sí Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Rafita ¿Cuánto le das? ¿Está bueno? ¿Un vaso de leche? Estaría mejor, ¿verdad? O un chocolate O un chocolate Pues ahorita Le vas a llevar, ¿no? A tu mamá Y a tu papá ¿Sale? Bueno, agarra uno, Rafa Por favor Para tus papás Sería 20 y 14 34, por favor A ver Todos se ven ricos A ver, Rafita Llegó un ratón Y se lo comió Ya les digo, amigos Para que se vengan aquí A Tenguindín Disfruten de la tradición Del pan En este bonito pueblo Es un municipio Vengan Disfruten del pan tradicional Hay varias panaderías Esta panadería es Los Espinosa ¿De cuál te pongo? No lo había probado, ¿eh? ¿Es una grandecita? Y está bueno Está refresco Está recién hecho ¿Es una florida de la grande? ¿Esa cómo son allá? Esa sale una 30 Una de estas y dos Sí ¿A cómo? 30 Están económicas Oiga, ¿no tiene de las De las Semas panchonas De las grandotas? ¿Solamente? ¿Cómo están? No ¿Cómo? ¿Doña Pera, cómo está? Es que esta es Triangular ¿Vos a trabajar? ¿Tiene de granillo? Es esta Oh, es esta Es la chorreada Es la chorreada A mí me gusta la chorreada Deme una chorreada Por favor Dos empanadas Deme una chorreada ¿Algo más? Dos empanadas ¿Algo más? ¿Ay, boye? Y una Y una En la casa de la cultura a él eso a mí me pone una de estas de canela póngame una de canela es lo mismo esto que está no porque que tiene diferencia estar de canela y este es de gran y ademina de granillo algo más deme una chorreada estos que son m3 temporadas y me da temas esto es lo mismo que está miren nomás amigos miren nomás para que vengan aquí a tingüindina es todo hágame la cuenta por favor 30, 50, 70 70, 91 también con esta 91, 121 bueno todo este pan amigos por 121 3 empanadas todo este pan por 121 pesos a ver Rafita deténmele por favor aquí ahí está para que se vengan amigos para que se vengan aquí a tingüindin ya la atiendo eh a ella se me está acabando el dinero a ver serían catorce serían catorce por favor mire mire aquí está a ver espéreme déjale un peso le doy le doy no le doy un peso le doy un peso si mi amor ya casi acaba ojalá gracias muchas gracias a ustedes gracias y miren amigos no 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 a ver a ver a ver a ver a ver gracias gracias que me vaya bien me voy a estar aquí de tingüindin amigos con este bonito panorama esta preciosa imagen vamos acá espera tiempo y allá el cielo a ver me gustan me gustan me gustan no está rapita no ya ya que traigo lo mismo jajaja verdad 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 no es así deja mostrar a estos amigos acá traigo el mío mira mira esta es la tuya no este es el suyo no esta es loco este es para mi ella también se le gusta poner chingundu para tu mamá para tu papá para tu hijo para tu hijo para tu nieto para mi hija 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 no hombre este no se alcanza para ti cállate dicen que según el sapo la pedrada más sapo que tu jajaja el tinguinín amigos pan de tinguinín para todos ustedes el mejor pan de mexico saludos para todos y gustan vengan gustan disfrútalo gustan aquí hay el mejor pan de mexico saludos para todos y un fuerte abrazo el contenido de tu youtube y dame el contenido de Facebook y estamos vente para acá vente para acá vente para acá para que te doy el letrerito tan bonito bien chulo